¡Suscríbete al canal! Se trata del premio para la paz Gandhi King Ikeda de 2015 que ha recibido el educador y propulsor de ideas y pensamientos académicos Fethullah Gülen, quien según fuentes del Colegio Internacional Guinea-Turco ha dedicado su vida a la enseñanza y sus ideas han quedado plasmadas en forma de huellas en más de 100 países en todo el mundo con la creación de instituciones académicas prestigiosas como el Colegio Internacional Guinea-Turco. Esta institución académica aquí en Guinea Ecuatorial, que hoy posee diferentes niveles académicos, un personal docente cualificado e instalaciones modernas, ha reconocido la ardua tarea y dedicación del académico, que por razones de salud no pudo trasladarse a Atlanta, donde se encuentra la Capilla Internacional Martin Luther King de la Universidad de Morehouse. Sin embargo, el beneficiario, que no pudo acudir para recibir este galardón personalmente, envió un mensaje a esta institución académica donde resaltó que se siente muy honrado por la amabilidad de la dirección de la Capilla Internacional Martin Luther King en la Universidad de Morehouse por considerarle como merecedor del prestigioso premio para la paz Gandhi-King Ikeda de 2015. Además de Fethullah Gulen, otros destacados intelectuales ya fueron merecedores de este premio, entre ellos Nelson Mandela, Rosa Parks, Andrew Yang y el arco-bispo Desmond Tutu. El director adjunto del Colegio Internacional Guinea-Turco de Guinea Ecuatorial, el reconocimiento de este galardón se ha expresado de la siguiente manera. Fethullah Gulen es una persona que ha dedicado su vida a la paz de la humanidad. Siempre ha dicho a la gente que viva en paz y él cree también que la mejor manera de vivirlo es a través de la vida.